¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¡Calla abajo! ¡La leche no sé! Bien, vamos. Antes de que traigan refuerzos. ¡Vamos! Hay que alejarse de las flechas. ¿Cómo? Busca un garejón. ¡Una puna tienda! ¡Lo que sea! Ahí delante hay una... ¡Apa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que comerse. ¡Suscríbete!